Oh Virgen milagrosa, madre de la divina gracia, radiante estrella en el firmamento de nuestras almas atribuladas, a ti acudimos humildes en esta hora sombría de desvelos amorosos. Buscando el bálsamo celestial que solo tu intercesión puede dispensar. En el vaivén de nuestras experiencias, donde los desencuentros y la soledad han dejado su huella, acudimos a ti, Virgen milagrosa, como faro de esperanza en nuestras noches más oscuras. Buscamos en tu amparo el consuelo para los pesares que pesan en el alma, confiando en tu intercesión bondadosa. Con humildad presentamos ante ti los anhelos que laten en nuestros corazones, envueltos en la simpleza de nuestras palabras. Que tus ojos compasivos se posen sobre nuestras inquietudes, como un abrazo cálido en medio del frío de nuestras penas. Santa María, refugio en tiempos de incertidumbre, depositamos nuestras súplicas como susurros sinceros. Que tu mirada serena disipe las sombras que enturbian la senda del amor. Y que tu mano guía nos conduzca hacia la luz de la comprensión y la conexión. En la danza cotidiana de la vida, confiamos en tu intercesión maternal. Que el milagro del amor, sencillo como una caricia, irrumpa en nuestras vidas. Transformando nuestras tristezas en momentos de alegría compartida y nuestras dudas en certezas serenas. Ahora con mucha fe, haz tu petición a la Virgen Milagrosa. Oh estrella del mar, en este océano tumultuoso de las relaciones humanas, sé nuestra guía segura. Concede a nuestras almas fatigadas el don de la paciencia, la sabiduría para comprender. Y la fortaleza para perseverar en la búsqueda de ese amor, que refleje la divina caridad. Oh Virgen Milagrosa, escucha nuestras súplicas con la ternura que solo una madre posee. Que la gracia celestial, como una brisa suave, acaricie nuestros corazones, renovando la promesa de un amor, que perdura y que ilumina nuestros días. Amén. Oh Virgen Milagrosa, madre de la divina gracia, radiante estrella en el firmamento de nuestras almas atribuladas. A ti acudimos, humildes, en esta hora sombría de desvelos amorosos, buscando el bálsamo celestial que solo tu intercesión puede dispensar. En el vaivén de nuestras experiencias, donde los desencuentros y la soledad han dejado su huella, acudimos a ti, Virgen Milagrosa, como faro de esperanza en nuestras noches más oscuras. Buscamos en tu amparo el consuelo para los pesares que pesan en el alma, confiando en tu intercesión bondadosa. Con humildad, presentamos ante ti los anhelos que laten en nuestros corazones, envueltos en la simpleza de nuestras palabras. Que tus ojos compasivos se posen sobre nuestras inquietudes, como un abrazo cálido en medio del frío de nuestras penas. Santa María, refugio en tiempos de incertidumbre, depositamos nuestras súplicas como susurros sinceros. Que tu mirada serena disipe las sombras que enturbian la senda del amor. Y que tu mano guía nos conduzca hacia la luz de la comprensión y la conexión. En la danza cotidiana de la vida, confiamos en tu intercesión maternal. Que el milagro del amor, sencillo como una caricia, irrumpa en nuestras vidas, transformando nuestras tristezas en momentos de alegría compartida y nuestras dudas en certezas serenas. Ahora, con mucha fe, haz tu petición a la Virgen Milagrosa. Oh estrella del mar, en este océano tumultuoso de las relaciones humanas, sé nuestra guía segura. Concede a nuestras almas fatigadas el don de la paciencia, la sabiduría para comprender y la fortaleza para perseverar en la búsqueda de ese amor que refleje la divina caridad. Oh Virgen Milagrosa, escucha nuestras súplicas con la ternura que sólo una madre posee. Que la gracia celestial, como una brisa suave, acaricie nuestros corazones, renovando la promesa de un amor que perdura y que ilumina nuestros días. Amén. Oh Virgen Milagrosa, Madre de la Divina Gracia, radiante estrella en el firmamento de nuestras almas atribuladas. A ti acudimos humildes en esta hora sombría de desvelos amorosos, buscando el bálsamo celestial que sólo tu intercesión puede dispensar. En el vaivén de nuestras experiencias, donde los desencuentros y la soledad han dejado su huella, acudimos a ti, Virgen Milagrosa, como faro de esperanza en nuestras noches más oscuras. Buscamos en tu amparo el consuelo para los pesares que pesan en el alma, confiando en tu intercesión bondadosa. Con humildad presentamos ante ti los anhelos que laten en nuestros corazones, envueltos en la simpleza de nuestras palabras. Santa María, refugio en tiempos de incertidumbre, depositamos nuestras súplicas como susurros sinceros. Que tu mirada serena disipe las sombras que enturbian la senda del amor, y que tu mano guía nos conduzca hacia la luz de la comprensión y la conexión. En la danza cotidiana de la vida, confiamos en tu intercesión maternal. Que el milagro del amor, sencillo como una caricia, irrumpa en nuestras vidas, transformando nuestras tristezas en momentos de alegría compartida y nuestras dudas en certezas serenas. Ahora, con mucha fe, haz tu petición a la Virgen Milagrosa. Oh estrella del mar, en este océano tumultuoso de las relaciones humanas, sé nuestra guía segura. Concede a nuestras almas fatigadas el don de la paciencia, la sabiduría para comprender, y la fortaleza para perseverar en la búsqueda de ese amor que refleje la divina caridad. Oh Virgen Milagrosa, escucha nuestras súplicas con la ternura que sólo una madre posee. Que la gracia celestial, como una brisa suave, acaricie nuestros corazones, renovando la promesa de un amor que perdura y que ilumina nuestros días. Amén. Amén.